Y precisamente para combatir estos incendios y para evitar la mayor cantidad de consecuencias que se puedan evitar de aquí en adelante, es que las fuerzas civiles y militares están trabajando intensamente. Y en Rosario, a las tareas que ya se vienen realizando por tierra y por aire, ahora también se suman refuerzos por agua. Con estos buques y 70 hombres, el Ministerio de Defensa se sumó al operativo para combatir los incendios provocados en la zona de Islas del Paraná. Desde ayer el trabajo es intenso en los humedales entrerrianos. En el día de ayer pudimos hacer un sobrevuelo con helicópteros de ejército. Nos mostraron el terreno, la zona de operación en que iban a trabajar. Ayer fue todo un día de preparación y estuvimos alistados en un momento para hacer el cruce a las islas. Al final no se dio por las horas de luz. En el día de hoy lo van a hacer con dos camiones de la Armada Argentina, pero siempre trabajando en forma conjunta con el ejército. Hay medios de policía federal, bomberos de Santa Fe, defensa civil. Y siempre dependiendo del DIMAE, que es la máxima autoridad, y poniéndonos a órdenes de ellos para trabajar en forma, ya les digo, mancomunada y conjunta, con fuerzas civiles y militares. En cada buque llegaron 35 hombres capacitados para trabajar en el combate del fuego. Ambas embarcaciones están ancladas en la fluvial, dispuestas a zarpar en caso de que sea necesario. Un buque siempre está de guardia, apresto a zarpar para las costas. En este momento los focos ignios están en el interior de la isla, por lo cual no podemos llegar por los buques. Uno de los buques en este momento es el logístico de estos personal que viene a sofocar los incendios. Y el otro está apresto a zarpar para cualquier inconveniente sobre las costas. Los socorristas llegan a la zona de islas saliendo desde el aeródromo de Alveara. Ellos están haciendo dos reuniones de trabajo, una al finalizar cuando comienza el día y otra al finalizar el día. Van sofocando distintos incendios, van dando prioridades. Nos estamos sumando en el día de ayer y hoy a esas actividades. Las bases en este momento están utilizando el aeródromo de planeadores de Alvear próximo a esta ciudad y hacen el salto a las distintas islas. Uno de los buques es utilizado como medio de aseo, descanso y alimentación. Y el otro, el ciudad de Zárate, está disponible para zarpar de inmediato en caso de que el fuego se arrime a la costa. El personal viene muy cansado, deshidratado, así que bueno, acá les damos alimentos, descansan, se asean y están aprestos al otro día para volver al ruedo. Y el otro buque está apresto a zarpar con estos socorristas en el caso que no los ordenen. Este centro de operaciones que tienen montado, muy bien montado, en el aeroclub de planeadores de Alvear. Las embarcaciones se suman al helicóptero del Comando de Aviación del Ejército Argentino, que ya se encuentra brindando apoyo en la zona desde el pasado jueves.